Bien chicos, nos voy a presentar, ahora yo juego de local, escucharon, acá ahora se hace lo que yo digo Bueno, lo tenemos a Andy y a Mariano que son de difusión parlante, ustedes los pueden ver en su canal de YouTube Ahí ponen difusión parlante y les aparece una van, ¿de qué año más o menos? El programa es de 2014 que está, y Andy cayó hace cuatro años, yo caí y me raptó básicamente, yo fui a hacer una nota, fui a ser entrevistado y quedé Ah bueno, fue como un casting encubierto Pues ponele, sí Claro, ¿y de qué hablaste Mariano? Tenía esos ojos verdes que me cautivó y le dije, quiero hacer programa con vos Era raro porque era un bar, esto se daba en un bar que entendemos que ahora, bueno lamentablemente ha cerrado Que es un bar llamado Kirie, que estaba en la zona de San Telmo Yo fui básicamente a promocionar la fecha de mi banda, así como muchas otras bandas han caído El muchacho estaba solo, me dijo, ¿te querés quedar? Y yo dije, bueno Bueno Eras tan fácil Claro Es tan sencillo Le seguí cara de fácil No, pero ese día hasta ligué comida Yo entré Entré Vino con un par debajo del brazo Más o menos Entré, me senté y dije, bueno, sí, estoy esperando acá la nota Y había una chica comiendo pizza Y me invita a comer la pizza Y me dice, yo me pedí la pizza, es muy grande para mí ¿Querés comer pizza? Bueno, Dani Y Andy le dijo Y Andy dijo, ¿te querés comer? No, mentira Andy así como lo es, refacho Pero bueno, no importa No, eso no pasa Eso no pasa Eso es mentira, eso es un juego que hacemos Estoy transfirando Es tan claro La gente es la incomodidad mía No sé quién sos, todo bien Pero tampoco, no te quiero comer toda la pizza Porque La jalea les querías comer Bueno, bueno, señor Señor Ay, qué plato Qué plato La verdad que emociona su historia Es conmovedora Conmovedora de una amistad De una pizza Gratis Vení conmigo, yo estoy de lugar Casa, techo, comida Todo Así que Muy bien, muy bien, Mariano Muy bien Bien Ya tenemos la introducción Ya saben quiénes son Ahí para la gente Que los descubre también Bien El tema que traemos el día de hoy Es ¿No? Que a mí realmente me quedé aislada Ya que estuvimos hablando de Chusmerío No solamente en Argentina pasa, señores No somos el centro del universo Sino también pasa En latitudes como Las nortes Las tierras de Norteamérica En este caso con El metal Ni nada más ni nada menos Que el heavy metal Que uno dice ¿Pero qué van a hacer? O si Osborne es el único quilombero acá No También hay otros Que hacen de las suyas Y que hoy en día Con las redes sociales Y toda la tecnología Llega a todo el mundo ¿No? Antes tal vez las hacían ahí Por a tricky Pero ahora Se sabe todo ¿Qué pasó? La desgracia cayó En el bajista de Megadeth ¿Sí? David Ellepson El muy amigo De Dave Mustaine Cantante de la banda Para quien no está Muy interiorizado Con Megadeth Megadeth Es una parte De lo que fue Metallica En su momento ¿No? Digamos Dave Mustaine Dijo Bueno Se peleó Que se yo Se fue todo Al cuerno Hizo Megadeth Y quedaron ahí Bueno Recordemos Que no es que se peleó Así nomás Lo pusieron en pedo Lo subieron a una banda Y de pronto El chabón se despertó En otro lado Pero No se peleó Lo echaron A la super fuerza Lo echaron Porque convicamos Que Dave Mustaine Es un tipo No Muy Sí Bardero Es bardero Es bardero Es el típico tipo Que vos le ves la cara Y este tipo es así Sí Es así No estás prejuzgando Es así el tipo Entonces ¿Qué pasó? Eran muy amigos De jovencitos Desde las primeras épocas Con David Ellison ¿No? Crecieron juntos Genial Todo Cada uno formó su familia Se casó Tuvo sus hijos Todo lo demás Siguieron ¿Qué pasó? Ahora Supuestamente Salió un video En Twitter Se viralizó De el señor David Ellison Ya, señor Teniendo un video Llamada Videochat No sé En que Con una señorita Joven ¿No? Jovencita Ella En el cual Se notaba Que era consentida Digamos Estaba De acuerdo A ambas partes Y en un momento Se tornó Triple X ¿No? Digamos ¿Qué pasó? La señorita Ni lerda Ni perezosas Se grabó ¿No? Grabó Entonces ¿Qué hice? Hijo Voy a chapear Con mis amigos Mirá Con quién Mirá Quién me mostró ¿Eh? Nada más Y nada más Entonces ¿Qué hizo? Se lo llevó Se lo dio un amigo Supuestamente Y este amigo Dijo Tengo Otra que riar Con el tape ¿No? ¿Eso es el bajista De Megadeth En pelotas? Claro ¿Cómo le reconoció? Digamos Mirá Ese diámetro Me suena Muy parecido A un bulto Que viene Un recital De Megadeth Claro Porque uno Si es vivo No muestra la cara ¿No? Es el ABC Andy Cada vez que lo hace Andy es muy fan Del sex chatting Él nunca Never the face Nunca la cara ¿Qué tenés contra mí hoy? Todas las cosas Son iguales Al menos que sea De un afroamericano Que la tiene así Pero boludo ¿Entendés lo que digo? La cara nunca Incomprobable que sea Si es un boludo Y él pone la cara Es como una arsas Vuelvo Porque si hay consentimiento Me parece que la cara Se puede mostrar Porque hay una ecuación De consentimiento Sí, consentimiento con vos En el des con vos No con tu amigo De tu amigo Y después toda la red Bueno, pero Ya partemos del hecho De que si vos lo vas a filmar Y lo vas a Así popularizar el video Me parece que antes Che, escúchame Te puedo filmar Algo Algo Claro O sea Sí, ahora Ella rompió la confidencialidad La cita que hay Metida de pata Por otro lado De ella El temita acá Que obviamente Tienen razón Porque es muy mala persona Hacer eso ¿No? Lamentablemente No hace falta ser muy No, lo hace de guacho Si lo hace lo hace de guacho De compartirlo Ahora El tema es que la señorita Supuestamente esto fue hace dos años Y la señorita Hoy tiene 19 años Por ende Si hacemos cuentas En ese momento Tenía 17 Lo cual es menor Ahí está el quilombo ¿Qué pasa? Tal vez Puede ser que lo haya cumplido No sé Al otro día Eran las 11 de la noche Claro Pero lo que voy Es Ella también tenía 17 Ella ahora se está quejando Está haciendo quilombo Está pidiendo algo No, en absoluto El tema fue Y bueno El quilombo El quilombo fue de la banda Claro Porque Ahí Ahí está el quilombo Porque finalmente Ella salió a decir No, yo la verdad que Está todo bien Fue consensuado Yo no tuve No me obligaron No me esforzaron Estaba todo bien Yo la pasé bien Lo único que hice Fue pasárselo Una mercada Así ¿Qué sé yo? Claro Pasárselo a un amigo Y mi amigo Se encargó de viralizarlo Bueno Ok Perfecto Se mandó el cagadón Ya está No puedo hacer nada más ¿Qué pasa? Dave Mustaine Le llegó Por supuesto ¿Qué hizo? Empezaron todos a mirar Y descubrieron Que el tipo Lo había dejado seguir A su amigo A su hermano Él y toda su familia O sea Sus hijos Su esposa Todo A todo esto El señor David Edelson ¿Estaba casado? ¿En ese momento? Bueno Ahí ya estamos metiéndonos En otro Sí, sí Sí, para mí sí Re Pero para Tengo una pregunta acá ¿Hizo una infidelidad Virtualoide? ¿O hubo Un encuentro carnal? Creo que fue todo virtual ¿No? ¿Hasta dónde? Y bueno Se puede pelear Se puede negociar ahí Se puede como ¿Viste? Se puede negociar Llegar a negociar Sí, como dicen No, fue una fotito Bueno La mujer ya vio todo Seguramente Pero bueno Como que la podés pelear De último le decís Che, mirá ¿No? Como que es una línea ¿No? Está la virtualidad Y después luego carnal ¿No? ¿Ustedes qué harían? Yo qué sé Si encuentran a sus parejas ¿No? Sex chatting Con otra persona Pero no llegaron A eso Es como una fantasía Aparte era su fan ¿No? Era como que la mina Estaba como A ver ¿Puede ser un permitido En todo caso? ¿No? Andy es fanático De quién es su fan A mí me gusta Scarlett Johansson Por ejemplo ¿No? Y estoy en pareja ¿Qué onda? ¿Se me permite? ¿Se me perdona? O sea Yo perdonaré A mi pareja Si tiene algo Virtualoide Así con Yo qué sé Con Chris Henry Cavill O alguno De esos actores Buen mozo ¿No? Ponele Y si yo le aplaudo Le digo está bien mi amor Está bien Pero de ahí Que te vayas a Hollywood Y que estás con él No Entendés Como que Me afectaría Por un toque Mirá Yo creo que Depende A ver Estamos hablando Por ahí es parte De la situación Es un hombre Con una muchacha Del otro lado Está la mujer Y claro Me están metiendo Virtualmente los cuerdos Como una peteja ¿Entendés? Yo creo que también Ahí duele bastante Es complicado El hecho este Como planteas vos Mariano Si hay o no hubo Una infidelidad Para mí lo hay Aunque sea virtual Porque no es lo mismo Por ejemplo No es lo mismo Que ver porno Básicamente Porque vos Sabés que el otro lado Estás jugando Con otra clase de fantasía Si bien Estás rozando un poco Eso Porque estás viendo Como el otro Se realiza un acto De amor propio La cuestión La cuestión Es el tema Del vivo Y que esa persona Sabe que vos Y que vos Esa persona O sea Es como que Nada Es muy personalizado Claro Es demasiado personalizado ¿Me entiendes? Claro Es como Hay una brecha De esa personalización Que tal vez ya Excede el concepto De No, bueno Es como ver porno No, no es lo mismo No, porque El link que me pasaste ayer De Family Stroke Lo vi yo Lo viste vos Lo vimos todos Esas personas cobraron Esas personas cobraron Claro Son actores Claro Son actores Es un trabajo Están en la industria Claro Sí Es un trabajo Remunerado Así que En eso está bien El tema acá Es como bien dijeron Que puede ser Una menor Que aún Por más que ya haya dicho Todavía no se comprobó Eso Que si tenía 17 años Y capaz que los cumplió El día anterior A los 18 ¿Vale la fiesta de cumpleaños? ¿No será Dave? Claro Le mostró la vela Y nada Ya estaba ahí Claro Le dijo Feliz cumple Claro Le dijo Mirá Hay que recalcar Lo de De la carrera De Dave Aleson Que en verdad Vamos a decir la verdad Está en su mejor momento Porque No sé si sabían Viene haciendo un tour O venía haciendo un tour Con Master Class Estuvo acá en Argentina Estuvo en Chile Estuvo organizado Por toda Latinoamérica Acaba de sacar Un bajo signature De cuerdas dobles Que está buenísimo Está haciendo como participaciones Dando clases En muchos lados Entonces como Y ahora le pasa eso No te lo puedo creer ¿Ustedes creen Que es un ¿Qué es un Eribson Gate? Puede ser Acá ya lo tenemos A Horacio Que invito a todos A que vayan Al canal de YouTube Donde ya está subido La participación De María Sobre el momento Kavak Y no No, no, no Yo lo banco No, cuente Kavak Con Kavak no Con Kavak no Con Kavak no Vos Vos podrías ser Buen abogado De Kavak Con lo que dijiste Que el tema No, pero fue virtual O sea Porque supuestamente De la mujer No comprobó nada Ningún hecho Ahí face to face Digamos No, no ¿No? Todo se habla Desde la virtualidad Bueno, salió Ahora tocando un poco El tema de Kavak Acá lo mandé al grupo Que tenemos Donde salió No sé Vos lo viste El tweet De la supuesta Zafata No, es azafata Pero de la supuesta relación Que tuvo con Horacio Acá estoy buscando Aparte me mata El usuario De Twitter Es Bueno Primero el arroba oficial Porque vos podés poner Tenés tu arroba ¿No? Y después tenés como un nickname Como un apodo también Viste En Twitter Su usuario es Arroba azafata blonde Me mata Bien cool Y él Y la encuentra como Hiperdensa Me da como De fotologo Viste Bueno Dice La mujer de H Salió a decir boludeces Por unos tweets Y arruinar dos familias Por insegura y pelotuda Si tiene ovarios Que salga a hablar ella No yo Me mata la mujer de H Puede ser Horacio Guaraní Horacio Fontoba Pero no Y me han informado Mis fuentes Que no pueden pronunciar su nombre Porque tiene un bozal legal Me encanta todo este mundo Lo que está sucediendo Ojo que sabés Podría ser Hugo Podría ser Hugo De jugar Claro De H Bueno La mujer de H Claro ¿Quién te comiste? Megadeth Boludo ¿Entendés? Acá está ¿Quién sos? Acá está la papa Gato Gil Gil ¿Quién sos? Venía en Argentina Y bancate a Rian David Sí Así que Igual Pero bueno ¿Qué sé yo? Va Acá empieza también Punto de discusión ¿Está bien o está mal Que la banda Lo haya dejado de seguir? Primero que Dejá de seguir O seguir a una persona Por redes sociales Digamos que Dentro de todo El manto De normalidad De relación personal Es como que Te tendría que chupar Un huevo realmente Pero ¿Qué me saqué Pusieron público? Si es una cuestión De símbolo Dieron un comunicado Sí Claro ¿Pero qué pusieron En el comunicado? Dijieron algo así Ahora lo voy a buscar Para hacer más textual Dijieron algo así Como que Ellos En realidad No se hacían cargo De Digamos De su vida Pero Tenían en cuenta Que El señor Ellepson Tenía Un Un compromiso Comercial Y musical Con la banda Por supuesto Como diciendo Loco Nos estás embarrando A todos Ahora quedamos Todos como unos pedófilos O sea No vas a fastidiar a todos Claro porque después Tienen miedo Ojo Porque por ahí tienen miedo Por ahí alguno Tiene ahí cola de paja ¿Viste? Dices No, la concha no Van a empezar a investigar A la banda ¿Te acordás En el 80 En el festival este De allá De Las Vegas? Bueno no ¿Te acordás de las minitas? Sí No, por eso Por eso Olvídate Todos tienen historia Sí, sí, sí Creo que sí Sí Al uno vio La peli documental De Ah, ¿cómo se llama Esta banda? The Dirt Me olvidé la banda Sangos Odio Bueno, Andy Tiene Motel Club Motel Club Ahí está Sí, buenísima La peli Sí Te das cuenta Que nadie está salvo Nadie Ninguno Bueno, Motel Club Pero estás diciendo Está diciendo una banda Re fiestera Re kilomero No estás diciendo Ava Ojo, pero Ava fue returbio En su momento No, no Ava tenía re complexos Ava Porque había Los dos que escribían Eran los tipos Sí Y los interpretes Eran las mujeres Pero parece que los tipos Las tenían re cortinas Ellas Tipo no podían No, no Era todo un producto Re cerrado Ava Carajo Bueno, bandana No sé Bueno, ¿qué pasó con bandana? ¿Bandana? No, bandana terminó Pobre Lourdes Está más dura que No, pero A lo que voy Sí Y ahí estuve viendo El comunicado Y dijeron como que Iban a llegar hasta Las últimas instancias Pero básicamente No van a hacer nada Acá tengo el tape Textual Dice Estamos al tanto De las declaraciones Recientes Sobre David Eribson Y estamos siguiendo De cerca Los acontes